AG16 Brasic Desde menorcito tengo cierta afinidad con la calle y todo eso Patinetero desde lo que hice fumando yelva yo estaba en el hueso Hoy en día tu mami me dice papi cuando vienes a darme unos besos Quiere besarme el que está tieso si me provoca me pongo travieso Trampas le puse a las culonas que se vacila las Nike Los menores saltando cuando suena soto y las fresas haciendo twerky Todos estos haters mirándome de abajo no van a poder llegar aquí Equivando muchas horas como balas en Matrix Haciéndome ni fumando creepy como si fuera Wiz Khalifa Todas mis barras subiendo las tarifas en USA sonando y sin tener la visa Miamiera manda fotos sin camisa Este jarabe no me quita la gripe pero me tiene envuelto la risa Perdóname papá yo si me porto mal mañana voy pa' la misa El sotaniguel It's Venezuela real motherfucking trappers El número uno Siempre me fui por lo seguro No es problema tuyo ni de ninguno Todas las mierdas que yo consumo Que estoy revelado seguro Me gusta la calle, me gusta lo insano Me gusta aprenderlos, estoy estresado Me gusta hacer música pa' que la mami con mis tragos Hieba en ese culo Siempre me fui por lo seguro No es problema tuyo ni de ninguno Toda las mierdas que yo consumo Que estoy revelado seguro Me gusta la calle, me gusta lo insano Me gusta aprenderlos, estoy estresado Me gusta hacer música pa' que la mami con mis trabas va en ese culo Mano, se presta o no se presta a cambiar la pista Larga vida a to' mis envidiosos pa' que vean como me hago rico Papá Dios me tiene de favorito, yo lo sabía desde que era un carajito ¿Dónde están todos los que dijeron que no ganaría? ¿Dónde? La buena pa' todos ustedes, pero qué ironía Tengo una paca de cien, cien billetas de cien Si me da la gana me lo gasto en Gucci y en Valenciaga también Mírame, look at me, te está en la J, to' guapo Yeah, estoy viviéndome la vida como los capos No capi, no cap, lo mío es adictivo, ni gano boina No te compares con este flow que tengo tú mientras en esta liga No intentes hacerlo como yo porque eres un poco yo made in China Yo estoy con psico colombiano y tú estás ultra solo, charao pa' por Lima Yo estoy facturando por temas, vacilando lo que me queda en vida Ya que yo es mordido, siempre en un problema en vez de sonreír y buscar las comidas La vida es un rético y yo prefiero en vez de estar estresado andar en alegría Quizá mañana se destruya el planeta, yo voy a seguir siendo la Bombirochima Mis líricas los desintegra, haciendo 80 en el Ferra Salí de abajo y soy un profesional en abrir cada puerta que se cierra Cuando llego al party los que miran feo tienen que controlar a sus perras Aquí con ninguno hay guerra Soto El número uno, siempre me fui por lo seguro No hay problema tuyo ni de ninguno, todas las mierdas que yo consumo Que estoy revelado seguro Me gusta la calle, me gusta lo insano Me gusta aprender los estores y estresado Me gusta hacer música pa' que la mami con mi trapo muevan ese culo Me gusta hacer música pa' que la mami con mi trapo muevan ese culo